usé nunca los tuve en mi estudio si los probé si ahora tenés la ventaja de tener la réplica de avanton que son los ns 10 de chris loralgy obviamente el modelo se llama cla chris loralgy 10 que nosotros de hecho los vendemos entonces los tengo bien probados y están buenísimos son un clásico indiscutible es como que si uno se pone a pensar es qué disco de los 80 y gran parte de los 90 no se mezcló con los ns 10 y uno se pone a pensar y la mayoría están mezclados y más si hablamos del rock porque probablemente sean uno de los monitores más clásicos del mundo de la historia de la grabación tiene un sonido particular muchos dicen que son muy mediosos y si son muy mediosos realmente para algunas cosas para para ver algunos planos están bárbaros porque dentro de sus medios locos están súper bien enfocados y te permiten nada tienen un sonido muy en particular que hay gente que trabajó toda la vida con esos monitores y ya está acostumbrado a trabajar con esos monitores y y nada labura perfecto ahí no es mi forma de laburar yo prefiero otro tipo de monitor con otro rango de que maneje otro rango de frecuencias pero es cuestión de gusto si vos llegas a un buen resultado no importa las herramientas que utilices si el resultado es bueno el resultado es bueno y ya está tiene que ser indiscutible todo el resto si no miralo yo hice curso de grabación con chris lorange y el tipo toda la vida usó ns10 y nadie puede decir que chris lorange mezcla mal el tipo es un clásico es un capo lo que hace él es mezcla en los ns10 y después se pasa a los a los main los monitores principales los de pared los grandes como les quieras decir y ahí tiene otro control y ajusta un par de cosas más generalmente él mezcla así ns10 y después pasa a pared algunas cosas las mezcla directamente en los monitores principales de pared dependes no nunca le pregunté con cuando hace el cambio exactamente pero nada como gente como chris lorange hay no sé si millones pero hay muchos que mezclaron siempre con ns10 y los resultados son excelentes así que nada es una opción más una herramienta más que hay que existe hace 10 millones de años y que si la sabes usar está perfecto como cualquier herramienta viste si vos sabes cuáles son sus características si vos por ejemplo si usas monitores k-rk que yo lo hablo pestes de los k-rk porque los k-rk baratos no los carísimos están buenos pero los los k-rk baratos tienen frecuencias infladas esos son un desastre están buenos para escuchar música por ahí para tocar con con un kemper con un fractal con un line six con el para eso andan bárbaro si yo te digo principalmente para escuchar música ahora para mezclar es un desastre porque tienen frecuencias infladas de manera innecesaria con lo cual ni hablar no son monitores planos en lo más mínimo y y a mí me pasa te digo me pasó con con amigos que tienen esos monitores y que por ahí mezclan algo y a ellos les suena bien y cuando los vienen a escuchar a mi estudio dicen uff no no te le falta peso a esto que obviamente le falta peso te das cuenta fácil pero eso porque los monitores los k-rk están súper inflados entonces vos no cortas mucho grave para no excederte y después en los demás lugares o en sistemas profesionales te suena todo muy flaco sin sin cuerpo bueno con algo por el estilo te podría llegar a pasar si no conoces las características clásicas de los ns 10 si si mezclas en base al sonido que tienen los ns 10 sin tener en cuenta que son súper mediosos y que algunos aguditos que tienen ahí arriba bueno por ahí quedas súper conforme con la mezcla ahí pero cuando pasas a otro sistema más full range si querés y bueno te quedó medio pinchado en medios la mezcla y un poco opaca en los agudos es decir como sentís que no corta del todo bien si tenés cuenta en cuenta esas cosas uno podés decir si conoces tus herramientas podés trabajar con ellas el problema es cuando la gente no conoce lo que tiene en las manos lo mismo con monitores o con cualquier cosa en fin pero bueno nada eso opino son una herramienta más andan bárbaro está perfecto y obviamente hoy en día tenés los cla 10 a que son los activos que son una réplica y que están buenísimos y tenés los repuestos tenés soporte tenés todo no tenés que ir unos vintage que no tiene mucho sentido para esas cosas para mí no tiene mucho sentido ir al vintage cuando tenés una muy buena réplica hoy en día ya